buenas noches buenas tardes donde quiera que se encuentre en cualquier parte del mundo pues que bueno pues venimos con un nuevo vídeo para todos ustedes pues como le he dicho en el vídeo pues voy a subir un vídeo uno por día para que ustedes estén pendientes de lo que pasa en el salvador pues bueno pues como le he dicho pues yo creo que de los 30 años que ha estado lo que han gobernado sus presidentes pues yo creo que a eso presidente ni en ninguna en todas partes del mundo nunca lo han felicitado ya porque saben por la corrupción que han hecho ellos siempre por el dinero que se ha robado pues y a pesar de eso pues que nadie no ha llegado a tomar la presidencia que lo va a tomar el primero de junio pero lo han felicitado desde todas partes del mundo alemania este rusia también lo felicitó en la noticia salieron ahí que lo felicitó a nadie bukele estados unidos todos casi la mayoría de los países han felicitado a nadie bukele porque porque él es un presidente joven y que va a tomar al país que está bien estancado ahorita y que va a tomar al país para poder sacarlo de la pobreza y para poder transformar al salvador de primer mundo como él lo ha dicho pues pues yo creo que él es el único de todos de todos los presidentes de estos 30 años que han que han manejado la presidencia en el salvador yo creo que ninguno lo han felicitado en todas partes del mundo pues es el primer presidente en el salvador que han felicitado a nadie bukele y por por sus logros que ha llegado y por ser joven por ser un empresario que ha sacado adelante a su familia y ahora va a tomar las riendas del salvador para sacar al salvador adelante y tener al salvador de primer mundo y así pues la mayoría de la gente poder poder trabajar y invertir en el salvador pues muchas inversiones tanto como el presidente de catar también que lo ha felicitado y que quiere hacer inversión en el salvador pues ahorita sí entonces el salvador va a cambiar pues como lo vuelvo a decir no de la noche a la mañana pero sí el salvador va a cambiar y va a ser un país diferente a lo que han vivido estos 30 años con los partidos de arena y el fmln entonces escuchemos lo que dice el presidente presidente electo bukele recibe al embajador de francia usando gorras el presidente electo por lo general recibe al cuerpo diplomático y de manera formal dice pero ayer fue según el cual casual monday dice así que así que siendo un lunes de casual bukele recibió a david hizo el embajador de francia usando su característica gorra esto mientras conversaba sobre atraer inversión al país y de los lazos de cooperación que ambos países tienen en común ya sabemos que tiene que quienes serán los primeros en salir al paso los mismos de siempre no tardarán en hablar del uso de la gorra para conversar con el cuerpo de diplomático pues eso es muy cierto pues como como casi toda la mayoría de toda la campaña también que ha venido nadie pues casi la mayoría de los de arena del fmln pero echaron tierra le llamaron mentiroso le llamaron imbécil y pues lorena peña pero él le dijo que que prefería que ganara arena y el fmln que el culero de mayica así supuestamente es lo que ella dijo entonces pues discúlpame la palabra que haya dicho eso pues entonces como le digo pues arena y el fmln no quieren ver a anayipes para que sean para que para que así saca el presidente de la pobreza entonces luego eso siempre quieren ver en el país en la pobreza hundido y no quieren sacar al salvador adelante entonces tanto en allí y bukele como como otros partidos pues quieren sacar al salvador adelante pues y para mejorar tanto en las familias como las familias de media y pues así sacar de la pobreza pues tener también mejores trabajos para el pueblo salvadoreño y no salir del país tener ahí como invertir hacer su propio negocio y invertir en su país no que en otros países bueno pues si te gustó este vídeo no olviden compartirlo en las redes sociales y suscríbete a mi canal y active la campanita para que estés pendiente de nuestros vídeos